Hoy vamos a preparar un poste clásico que a todo el mundo le encanta y que tiene mucha técnica para que nos salga en forma correcta. El favorito de muchos, tres leches. Todo tres leches tiene un componente que se llama el bizcochuelo que es este quequito esponjoso característico de un tres leches que es el capaz de absorber todas las leches que le vamos a poner. Hay una teoría muy importante sobre el bizcochuelo que es la siguiente. En lugar de aprenderte una receta tradicional, memorízate eso. Por cada huevo que utilizamos necesitamos 30 gramos de harina y 30 gramos de azúcar. Es decir, si yo quiero hacer un tres leches de 5 huevos por el tamaño de mi Pyrex, entonces ¿cuánta harina y cuánto azúcar necesito? ¡Correcto! ¡That's right! Necesitamos 150 gramos de azúcar y 150 gramos de harina. ¡Hello! No, ya, en serio. Se necesitan 150 porque por cada huevo ponemos 30 gramos. ¿Estamos claros con eso? Si ya tenemos eso claro, todo es más fácil. Segundo principio de los bizcochuelos. Siempre se baten con el globo de la batidora, es decir, este instrumento, porque es el que nos permite hacer crecer y esponja las mezclas. Entonces, siempre con el globo. Justamente hoy vamos a hacer un tres leches a partir de 5 huevos. A estos huevos le sumamos la totalidad del azúcar y empezamos a mezclar. Hay gente que separa las yemas de las claras para batirlas en momentos diferentes, pero la verdad es que esto no es necesario si batimos en la forma correcta. En este momento, antes de batir, la mezcla me llega a este volumen, hasta aquí. Pero conforme vayamos batiendo y metiendo aire, va a llegar hasta casi el borde del tazón. Otra cosa importante, las batidoras como la de Cuisinart tienen 12 velocidades. Por más prisa que yo tenga, no puedo poner a batir demasiado rápido desde el inicio. Lo correcto es primero un buen ratito a velocidad media y después voy subiendo poco a poco, porque si no, la textura de la esponja se puede abrir. Para saber si está lista la mezcla ya batida, hay un truco muy fácil, vean. Yo voy a hacer la letra de mi nombre, que es la letra S. ¿Está bien? Entonces, yo levanto con el globo esto aquí y tengo que formar, poder formar una S en la superficie. Y esa S se tiene que mantener y yo la tengo que poder reconocer, no se tiene que vivir. Vean la S. Continuamos con la siguiente etapa, que es la de incorporar la harina. Primera pregunta que ya sé que me van a hacer. No, no se necesita polvo bornear. Con solo la harina y un batido correcto es suficiente para que él crezca. Entonces, vamos a agregar harina de trigo normal al tazón, no sin antes pasarla siempre por un colador para tamizarla y evitar cualquier impureza. ¿Qué hago yo? Esta parte no la voy a hacer a batidora, porque la batidora de Cuisinart, ya vieron que es muy potente. Esta parte la hace este brazo, esta otra batidora. Con ayuda de una espátula, hacemos movimientos envolventes. Eso quiere decir que yo pongo un poquito de harina, dejo caer y hago esto. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y voy incorporando. ¿Cuál es la ciencia de hacerlo de esta forma? Que no perdamos el aire y el crecimiento que ya habíamos logrado previamente. Entonces, así repetimos esto hasta que se nos termine la harina, pero asegurándonos que se combine bien toda la mezcla y que no queden partes con harina y otras sin harina. No importa cuál sea el recipiente que vayan a utilizar, siempre recomiendo que le pongan un poco de papel parchment en el fondo para evitar que se pegue o se adhiera al recipiente. ¿Ok? Papel parchment es el papel para hornear, gruesito y resistente. Entonces, vertemos la mezcla, emparejamos bien la mezcla. Vamos al horno. 350 grados el horno precalentado, 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Siempre tarda aproximadamente entre 12 a 15 minutos, pero eso puede variar dependiendo de la potencia del horno. Le meten un palillo y si este sale limpio, ya estaría listo. Importante que también se vea doradito. Ahora vamos a hacer la mezcla de las leches. Vamos a incorporar una lata de leche evaporada, que aproximadamente tiene 360 mililitros, una lata de leche condensada que tiene 395 gramos y una taza de leche regular. Hay quien usa crema de leche, pero yo prefiero hacerlo más lineano con leche regular. Todo esto lo mezclamos y esto va a ser la mezcla que bañe el tresleche. A mi me gusta disfrutar de tresleches con chantilly, no con merengue porque me sabe muy dulce. Entonces, la chantilly la puedes hacer de la forma que más te convenga. Hay paquetes en polvo, hay cajitas que ya vienen refrigeradas que es solo de batir. El método que más te guste. Yo hoy la voy a hacer en polvo rápidamente, la combino con leche fría y chao. Pero el punto es que obtengamos chantilly. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y así de precioso y delicioso quedan nuestros tresleches. Ya aprendieron la técnica, pero la misma técnica la pueden poner en práctica para otros queques o tortas húmedas. Es lo mismo, el mismo principio. Vean, 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 vean esto. Necesito que vean como yo lo parto. Vamos a hacer quitar. Me voy a topar para asadas este video. Está tan bueno, mi querida. Vayan a hacer esto, por amor a Dios. No se lo pierdan. Con mucho gusto. 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 ¡Gracias!